bueno acá tenemos una de las primeras piedras espontáneas de arcilla que encontramos cuando llegamos al camino en pavón lo que se la ve acá está como seca por el sol se nota que esa arcilla es un material terroso estuvo trabajando la pala esa es la huella de del camión se ve y ese color grisáceo que se visibiliza ahí en la superficie es de donde fueron sacando arcilla y después se ve que la pusieron como en la montaña de atrás es bastante triste o sea la modificación del suelo pero al haber intervenido esa parte ellos lo que hicieron ahí fue dejar expuesto toda la veta arcillosa si ustedes observan en detalle se ve el cambio de colores ahí vuelve a aparecer lo de la piedra para que vean la comparación lo negro que está adelante también son trozos de arcilla recuerden que los caminos de pavón lo vamos a ver durante este vídeo teníamos entendido que tenían dos colores pero hoy encontramos más o menos tres más o sea casi unos cinco esta es una parte que se armó está muy modificada el paisaje yo no sé si de las últimas lluvias o de la tormenta de santa rosa se ve como una especie de laguna pero como si fuera como se llama esto que hay en san clemente o una humedal parecería una humedal espontáneo acá es otra es la mano de enfrente la vereda enfrente donde estábamos que también las palas trabajaron y es como que la arcilla la pasaron a esa montaña ahí se ven los diferentes colores la parte de la materia orgánica y la parte que es arcillosa no que hay una parte que es negra una arcilla la que encontramos mañana vamos a grabar un vídeo mostrándole bien todos los los terrones que encontramos los diferentes colores ven acá se visualiza una que es un color más amarillento sería éste este es como un color amarillento ahí en la pala está mezclado un poco con arena pero lo de la arena estaba había lavado la lluvia había lavado esa arena no se la notaba como que le quitara plasticidad la pasta estaba actuando como desengrasante ven acá se les muestra un tarrón donde detectamos la que es negra que son arcillas características de pavón recuerden que siempre se los decimos en los vídeos son arcillas de segunda que tienen mucho componente de hierro esta es otra parte que se armó como les decíamos en la mano de enfrente del camino que tiene como como esta sensación de que hay humedal lamentablemente también había una especie de basural pero esas montañas que se ven allá arriba son de arcillas de donde las chicas fueron sacando dos colores más de arcilla uno era medio verde turquesa en un sector donde encontramos si bien la cámara no lo tomó bien era como una especie de verde turquesa con el cual queremos hacer uno de los engobes hay tierras silicatas que se pueden hacer que lo vamos a grabar para mañana con con agua de tuna se deja secar el pedazo y bueno se lo mortería ven que ahí se les ve la beta media verdosa azulada y al mismo tiempo en los pedazos de abajo se ve la parte de la descomposición de también de los minerales del óxido de hierro y eso así que hasta ahí tenemos la beta negra 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 que encontramos esta beta azulada hay esos terrones de arcilla blanca que fue los que encontramos al principio que después les vamos a estar mostrando que esta arcilla características así blanca cuando la horneamos después vira todo lo que es la gama de los naranjas no más a los ocres siempre les decimos que la valle es más marrón san clemente es naranja naranja y pavones más ocre ahí está el descubrimiento de soy que es una arcilla media amarillenta que si bien la cámara por ahí no lo toma encontramos muy poquito esos terroncitos con los que vamos a tratar de hacer estos engobes para ver si viran para el amarillo o también puede ser que que sean óxido de hierro que que viren para el rojo o para el negro hay que ver porque está tan intervenido el suelo ahí se les vuelve a mostrar un un terrón de de la arcilla blanca tratamos de hacer un pantallazo general de lo que era la montaña por si alguien también va a andar por la zona y quiere acercarse es en el segundo camino de pavón y eso es más o menos lo que fuimos descubriendo lo que fuimos descubriendo